El 21 de septiembre de 2025, Saturno brillará como nunca antes en nuestros cielos. Pero lo que el telescopio James Webb ha descubierto en sus anillos podría cambiar todo lo que creemos saber sobre este coloso de gas. Mientras el mundo aún comenta sobre el último eclipse lunar, el universo ya prepara otro espectáculo. Uno más silencioso, pero no menos impactante. Uno que no solo nos muestra belleza, sino que podría estar revelando secretos ocultos durante millones de años. Y es que cada vez que volvemos a mirar a Saturno, algo nuevo se revela. Bienvenido a Umbral Estelar, el canal donde la ciencia y el misterio se encuentran. Hoy vamos a explorar por qué la oposición de Saturno en 2025 no es solo un fenómeno astronómico. Es una oportunidad única para entender mejor uno de los mundos más enigmáticos del sistema solar. Si te apasionan los misterios del cosmos, suscríbete y activa la campanita. Porque este mes, el universo tiene secretos que están saliendo a la luz. Para entender por qué esto es tan relevante, primero respondamos algo básico. ¿Qué significa que Saturno esté en oposición? Cuando decimos que un planeta está en oposición, nos referimos a que se encuentra en el punto exacto opuesto al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Es decir, Sol, Tierra, Saturno están alineados en una línea recta. ¿Y qué provoca eso? Primero, Saturno se vuelve muchísimo más brillante en el cielo nocturno. Este año alcanzará una magnitud visual de entre plus 0.2 y plus 0.6, visible como un punto dorado inconfundible, justo en la constelación de Piscis. Segundo, estará visible toda la noche. Desde que anochece hasta que amanece, Saturno estará acompañándonos en el cielo, en su mejor momento de observación del año. Pero aquí viene lo fascinante. En 2025, los anillos de Saturno estarán casi de canto respecto a nuestra perspectiva, con una inclinación de apenas 2.5 grados, que irá disminuyendo hasta casi volverse invisible en noviembre. Esta alineación no sucede todos los años. De hecho, solo ocurre cada 15 años aproximadamente. Y es justo desde este ángulo que el telescopio James Webb ha logrado algo extraordinario. El James Webb Space Telescope, el instrumento más poderoso que la humanidad ha lanzado al espacio, ha capturado imágenes de Saturno usando el espectro infrarrojo cercano. Y los resultados son inquietantes. En esas imágenes, Saturno aparece casi completamente negro. ¿Por qué? Su atmósfera rica en metano absorbe la mayor parte de la luz infrarroja, lo que le da esa apariencia sombría. Pero los anillos, esos sí brillan con una intensidad inusual, como si estuvieran hechos de otra sustancia. Esto no solo es visualmente impactante. Científicamente, es una pista. El James Webb ha detectado estructuras y patrones inusuales dentro de los anillos. Partículas que varían desde granos de polvo hasta bloques del tamaño de una montaña, alineados en formas que no se explican fácilmente. Pero eso no es todo. Las observaciones también se centraron en Enceladro, una de las lunas más intrigantes de Saturno. Desde su polo sur, el telescopio captó una enorme pluma de vapor de agua extendiéndose más de 9.600 kilómetros hacia el espacio. ¿Y adivina qué? Ese material está alimentando directamente el anillo E de Saturno. Esto significa que hay una conexión directa, viva, entre lo que ocurre dentro de Encelado y lo que vemos como los anillos. Y si ese océano subterráneo está expulsando agua al espacio, ¿qué más podría estar enviando? Lo que pasa en Encelado ha llevado a muchos científicos a hacerse una pregunta que parecía impensable hace unos años. ¿Podría haber vida en una luna de Saturno? Encelado no solo tiene un océano global bajo su corteza helada. Las misiones anteriores ya habían detectado moléculas orgánicas complejas en las plumas que expulsan. Ahora, con la capacidad del James Webb, podríamos estar más cerca que nunca de identificar compuestos que indiquen actividad biológica. Y no olvidemos a Titán, la luna más grande de Saturno. Tiene una atmósfera más densa que la de Marte, ríos y lagos de metano líquido, y una química completamente diferente a la de la Tierra, pero con el potencial de albergar una forma de vida basada en otro tipo de química. Imagínalo, dos mundos, dos lunas, cada una con condiciones completamente distintas, pero con potencial astrobiológico. Si algún día descubrimos vida fuera de la Tierra, Saturno podría ser uno de los primeros lugares en confirmarlo. Y aquí es donde todo se conecta. Durante décadas, creímos que los anillos de Saturno eran simplemente una estructura pasiva. Hielo y roca flotando en el espacio. Pero los descubrimientos recientes nos están obligando a reconsiderar esa idea. Primero, está la teoría de que los anillos son jóvenes, formados hace solo unos cientos de millones de años, quizá por la destrucción de una luna o una colisión gigante. Esto implicaría que estamos viendo una etapa temporal de Saturno, una especie de adolescencia planetaria que podría desaparecer en el futuro. Segundo, si las lunas como Encelado están alimentando los anillos constantemente, entonces Saturno es un sistema vivo, con procesos dinámicos en curso. Y tercero, la organización misteriosa de las partículas observadas por el web sugiere que podrían existir interacciones gravitacionales complejas, quizá incluso estructuras temporales que cambian en cuestión de semanas o días. ¿Podríamos estar observando un sistema planetario en constante evolución? Un laboratorio cósmico donde se forman y destruyen estructuras que aún no comprendemos del todo. Cuando mires al cielo este 21 de septiembre y veas ese punto dorado brillando con fuerza, recuerda lo que estás observando. No es solo un planeta, es un ecosistema cósmico. Un sistema donde lunas lanzan agua al espacio, donde anillos se forman y se deshacen, donde atmósferas cambian y donde quizá haya vida esperando ser descubierta. El James Webb nos está mostrando que cada respuesta trae nuevas preguntas. Que lo que parecía estable y conocido, de pronto se vuelve extraño y misterioso. Y eso, eso es lo que hace al universo tan fascinante. Dime en los comentarios, ¿vas a observar Saturno esta noche? ¿Crees que podríamos encontrar señales de vida en encelado o titán? Y si los anillos son más que hielo y roca, ¿qué crees que están tratando de decirnos? Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos que el James Webb y el cosmos tienen preparados para nosotros. Aquí, en Umbral Estelar, el misterio nunca duerme. Y lo que está allá afuera apenas comienza a revelarse. Hasta la próxima exploración.